Por décimo tercer año consecutivo se llevó a cabo en las instalaciones del Club de Regatas Corrientes el encuentro de mini básquet Perico Aquino. Hoy nos encontramos ya en la décima tercera edición del Perico Aquino, realmente cada año batiendo récord de cantidad de participantes. Este año nos visitan más de 1.600 chicos, habíamos promocionado 1.500 y hemos superado esa cifra. De 10 provincias, 70 clubes, 150 equipos dentro de esos 70 clubes y se han jugado más de 700 partidos de básquet entre el día de ayer y hoy. ¿Qué provincias nos visitan, por ejemplo, para nombrar algunas? Y bueno, tenemos Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Chubut, tenemos de la vecina provincia, del vecino país del Paraguay, tenemos de Bahía Blanca, Buenos Aires, bueno, por ahí Tucumán, realmente hay una cantidad importante. No sé de cuántas ciudades, realmente de muchas ciudades, porque acá de todo lo que sea la parte del norte, del interior, tenemos muchísimas ciudades, ¿verdad? Vaya que es un desafío organizar este campeonato. Recibir 1.600 chicos no es poca cosa. No, la verdad que sí, tenemos un equipo de trabajo conjuntamente con los entrenadores, la subunición de básquet, también la participación del club en su general, ¿no es cierto?, todos los que se implican dentro del club, logrando una logística muy especial, porque hay que alojar más de 800 chicos que se alojan en casas, y eso es una responsabilidad muy grande de lograr convocar a todos los clubes, que es algo que se ha logrado, que se logra con el Perico Equino, que todos los clubes de resistencia y los clubes de corriente dejen su competitividad y se unan para que este Perico Equino sea un éxito total. ¿Quién nos acompaña en esta nota? Bueno, en esta nota nos acompaña a uno de los responsables de su inicio del Perico Equino, que es Germán Chiche Roldán, conocido como Chiche Roldán, que es uno de los primeros principales dentro de este evento, porque es el que conduce a todos los entrenadores y se carga de la parte logística, ¿no? ¿Cómo marcha todo, profe? Bueno, ahora esperando nomás el cierre, esperando que termine el último juego para arrancar el acto, y bueno, nada más que contento, porque lo más importante es que no pasó nada, que los chicos se divirtieron, la pasaron bien, hicieron a nuevos amigos y que realmente el eslogan de mini amistad se ha llevado a su máxima expresión este fin de semana. No solamente competir, también confraternizar, como usted dice. Sí, lo primero, lo primordial a esta edad es confraternizar, hacer amigos, divertirse, pasarla bien, la competencia ya va a llegar más adelante, las presiones, cuando sean un poquito más grandes por ahora, divertirse todo el mundo y a jugar. Todos los años seguramente un desafío, que salga más lindo año a año. Sí, la verdad que nosotros año a año levantamos un poquito la medición de la vara, a ver si podemos, y esta vez nos fuimos un poquito más de lo esperado, y bueno, eso a nosotros nos llena de ganas para el año que viene hacerlo más grande todavía. Y dejadme destacar esto, que sin el apoyo de la comisión directiva del club, de la comisión de básquet, de todos los clubes de corriente que alojan a los chicos, de la federación, de la asociación, de la departamental, no podemos hacerlo. Y de todos los papás que llevan chicos a su casa, de hasta tres, hasta cuatro chicos todo el fin de semana. Le pido una reflexión final. La reflexión es que, como dijo Chichi, el mini amistad deja una amistad entre los chicos que vienen y los que alojan, que no se va a olvidar. En muchos casos creo que ahí contamos anécdotas, cuando nos reunimos, de chicos que han participado del primer Perico Aquino, y que hoy están participando como entrenadores o como ayudantes, y que recibieron gente de otros lados, chicos de otros lados, y se mantienen en contacto. La fraternización es algo muy importante, en esta edad donde ellos, lo más importante es su salud, su salud, digamos, tanto corporal como humana. Así que lograr eso es algo, una satisfacción para nosotros como club, dejar en la parte social esta parte tan importante para nosotros.